Música Hemos estado hablando todo este tiempo del pueblo de Dios desde Abraham en el desierto pasaron ellos pasando por muchas circunstancias a través de varias generaciones que fueron la de sus hijos, la de sus nietos hijos, nietos este pueblo llegó a Egipto ¿verdad? porque estaban en una hambruna pero Dios ya tenía la solución antes que llegaran a Egipto y tenía un José por adelantado para poder salvarlos salvarlos luego que estaban en Egipto Dios cumplió su promesa ¿verdad? y se hicieron una nación ya no eran unos 70 sino eran 2 millones de personas que estaban ahí como una nación y ahí los esclavizaron en medio de toda esa esclavitud casi 400 años ¿verdad? 400 años ahí Dios les entregó una promesa también y les entregó un salvador ¿verdad? un libertador ese libertador se llama Moisés porque Dios siempre tiene la solución a tu problema y al mío estando ahí de esclavos luego Moisés los saca a un desierto y ese desierto duraron 40 años para que se cumpliera una promesa pero no fue por culpa de Dios sino porque el pueblo no quiso cambiar luego de ahí de estando en ese desierto el Señor levantó un Josué y hemos estado hablando de diferentes etapas de Josué en todo este tiempo y para terminar este episodio de este pueblo Dios nos trae una palabra la semana pasada aprendimos que al frente de nosotros está el enemigo nervioso porque sabes que tú vas a entrar a una tierra bendecida pero eso es la promesa el problema está en ti ¿cómo la vas a entrar? y Dios me entregó una palabra para el día de hoy que son pasos y estrategias cómo conquistar esa tierra esa tierra esa promesa que el Señor tiene para nosotros porque Él siempre tiene la solución por eso cuando llegó Josué a esa tierra prometida la palabra ya estaba escrita la palabra ya estaba dada y Él lo sabía sin embargo el Señor da instrucciones muchos de nosotros tenemos la promesa yo pienso que todos tenemos promesa de Dios si lo crees dígame la tengo gloria a Dios porque somos un pueblo escogido por el Señor cuando tú dijiste sí al llamado del Señor ¿qué hiciste? seguiste a Cristo eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron y yo hago cosas nuevas dice el Señor y eso es una gran verdad entraste naciste de nuevo estás ahora en esa tierra de bendición pero el problema está en qué vas a hacer de tu vida porque el Señor está interesado en entregarte la tierra una tierra que puede ser tu trabajo tu negocio todo eso se los he dicho muchas veces porque quiero que se los lleven en sus corazones hoy nosotros como pueblo de Dios debemos conquistar la tierra de promesas que Él le ha dado o nos ha entregado en su palabra en esta nueva etapa de la iglesia Life Church el Señor me entregó esta palabra y nosotros ya fuimos liberados del pecado cuando vivimos en el mundo cuando a Él no lo conocimos todos nosotros fuimos liberados o aquí hay alguno que no estaba liberado créeme el enemigo siempre nos quiere tener ahí en esclavitud nos quiere tener en toda esa tierra para que seamos esclavos permanentemente fíjense que 40 años duraron en el desierto pero 400 de esclavos en 400 años cuatro generaciones les había explicado y en esas generaciones la gente entendió que era esclava y ya y se conformó lo peor es que se conformó con ser esclavo pero el Señor no quiere eso para nosotros nos tiene libre y en esta nueva etapa para nosotros como Life Church estamos cumpliendo 10 años este mes wow gloria a Dios Dios ha sido bueno ha sido grande en esta etapa hemos pasado muchas veces por desiertos vimos que no había vegetación ardientes noches noches bien frías hoy estamos pasando un poquito de calor gloria a Dios en el desierto es peor o cuando estabas viviendo allá en los países que eran bastante calientes creo que no tenías el aire algunos gloria a Dios a veces Dios nos pasa por estos detalles para que aprendamos a ver lo que están sufriendo muchos allá afuera en pleno desierto y predicando la palabra de Dios tocando a la gente ¿sabes? y esa gente adorando a Dios en medio del desierto créeme que pasa pero nosotros nos pasan desiertos pasajeros somos unos bendecidos ¿no? gloria a Dios en estos 10 años de esta primera etapa Dios quería bendiciones para nosotros y aunque hemos pasado hasta por valle de sombra de muerte algunos ¿verdad? estamos viviendo pandemias hemos vivido de todo Dios está ahí Dios ya ha mandado un Josué Dios ya ha mandado un Moisés Dios ha mandado un José alante para salvar su pueblo porque Él quiere que la bendición se dé en ti y se dé en mí esa bendición créeme que la tienes ya lista en ese desierto muchas veces Dios nos está observando cómo está nuestro corazón si nuestro corazón está de murmuración murmuramos contra Dios es que a mí porque a mí porque a mí y no a aquel que vive sabroso y porque a mí que voy a la casa de Dios cada domingo porque a mí sabes que no es porque a mí es como está tu corazón gracias Señor por este pequeño bocado de comida que me diste gracias Señor porque no me entregaste de pronto una paella gloria a Dios gracias Señor por esto y esto ¿sabes por qué? porque Dios está en el pedacito de pan y está en lo mejor comida que le puedas comer ahí está el Señor pero no te deja morir de hambre a su pueblo no lo dejó morir de hambre le entregó maná a nosotros nos entregó maná y estamos caminando y caminando hacia adelante mirándolo sin murmuración y créeme que cuando miramos sin murmuración miramos con un corazón anegado a él pase lo que pase todo lo que esté pasando alrededor tuyo tú vas a tener la bendición del Señor recibelo vas a recibirlo entonces no hay bendición sin primero poseer la tierra conquistar la bendición todos queremos la bendición y eso es bueno porque somos herederos de Dios y coheredero de Cristo tú te crees que eres un coheredero y heredero de Dios si tú lo crees entonces eres una bendecida si tú lo crees no importa que pase a tu alrededor tú eres una bendecida del Señor y tienes que creerlo porque si no lo crees entonces no tienes fe y sin fe es imposible agradar a Dios Dios te tiene una promesa pero lo importante de esto es que conquistar un terreno natural es necesario trazar primero una estrategia tener pasos específicos y tú no sabes si el enemigo está temblando o no pero créeme que si está pero como tú no lo sabes no vas a entrar porque tú no lo sabes pero cuando tú no importa si lo sabes o no sabes lo que Dios te ha regalado lo que Dios te ha entregado lo que tú eres para Cristo el Señor una hija una princesa y un príncipe del Rey tú sabes que vas a ganar tú sabes que vas a tener victoria gloria a Dios por eso para conquistar algo natural debemos primero trazar una estrategia espiritual ¿por qué? porque somos espirituales un ejército para poder pelear una batalla necesita tener una estrategia o tú crees que los talibanes o ese tipo de grupos no tenían ya una estrategia para poder entrar y conquistar rápidamente ya estaban preparados mi hermano querido sí porque tenían una estrategia así mismo en el pueblo de Dios ¿verdad? si tú no tienes otra vez te vas a dejar vencer tienes que orarle a nuestro Señor para que te entregue las estrategias y los pasos para poder conquistar lo que Dios te ha regalado en una promesa o si no se te queda en promesa y eso no es lo que quiere Dios si Dios lo hizo con el pueblo de él en diferentes ocasiones cuando había una hambruna mandó a José si te diste cuenta cuando estaban esclavos mandó a Moisés y yo se lo dije ahorita y cuando estaban en el desierto mandó a un Josué y como estás ahora te mandó a ti gloria a Dios recibelo yo no sé si entiendes esto entonces si tenemos una estrategia espiritual tenemos que entender que todo nace de lo que no se ve y si todo nace de lo que no se ve tú tienes que entender que esa tierra es mía y no importa que no tengas esa casa no importa que no tengas ese trabajo no importa que no tengas la residencia no importa que no tengas lo que tengas ¿verdad? o no tengas un esposo o una esposa no interesa cuando tú comienzas a declarar la palabra cuando tú comienzas a decir esto es mío entonces vas a saber que Dios te la va a dar ¿por qué? porque la declaraste la declaraste la palabra es clara y si esto se equivoca dice Hebreos 11.3 lo que se ve fue hecho de lo que no se veía hasta el mundo el universo dice al comienzo todo fue hecho de lo que no se veía y tú tienes que entender esto y creerlo si tú no lo crees no vas a recibir la bendición mi hermano si tú lo crees entiende sabe que vas a conquistar lo que otro no ha conquistado sabe que vas a recibir lo que otro no ha recibido y eso es importante por eso yo hoy quiero detallar estos pasos importantes para conquistar la ciudad que Dios te ha entregado el pueblo de Israel conquistó que un jericó y todas esas ciudades y dice la palabra que estaba amurallada y bien amurallada bien fuerte estaba y no salía ni entraba nadie esa ciudad ese pueblo puede ser tu empleo cierto como le dije ahorita tu proyecto de vida el aumento de ese sueldo la expansión de tu empresa tu negocio o la conversión de ese familiar que no ha podido convertirse créeme que con Dios se puede la promesa de Dios ya está dada por eso si tú crees que la promesa está dada para ti comienza a entender y a transformar tu corazón les hablaba algo el pueblo de Israel 400 años tenía un corazón de que de esclavo se convirtieron la mentalidad de ella era de esclavos de todos era de esclavos no tenía una mentalidad diferente por eso sacó a Moisés para que cambiara la mentalidad y poder poderlos libertar y así somos nosotros tenemos muchos levantar la mentalidad de esclavos y vamos a mantenernos ahí si seguimos pensando como esclavos cierto esa esclavitud puede durar 400 años 200 3 generaciones pero si tú entiendes que tú eres una hija de Dios si tú entiendes que eres un hijo de Dios y comienzas a decir yo no tengo mentalidad de esclavo yo voy a ser un rey y sacerdote del Señor para la gloria de Dios entonces las cosas la palabra comienza a ser mella en tu vida poderse transformar la palabra cambia transforma ese pueblo tenía esa mentalidad y no hubo nada muchos de nosotros recibimos las bendiciones hoy día Dios por medio de Jesús nos libertó nos entregó libertad para ser nuevas criaturas ya las cosas viejas pasaron yo hago aquí cosas nuevas dice el Señor y eso es lo que quiere con nosotros pero quedamos con las cosas viejas y lo peor es que nosotros ya abrimos un camino para nuestra generación yo cuando veo a estos niños sirviéndole a Dios yo digo wow esta es una nueva generación porque nosotros muchos de nosotros no lo conocimos de niño tuvimos que llegar a una cierta edad para conocerlos pero ellos van a un cambio verdad de conocer que son reyes y sacerdotes del Señor y van a hacer un cambio trascendental en la vida eso es lo que pasa pero si sigues con la mente de esclavo no vas a entrar el pueblo de Israel esa generación siguió con la mente de esclavo y no entró tú no vas a entrar si sigues pensando así y si sigues diciéndole a tu hijo el carrito la casita no comienza a hablar de otra manera y vas a ver las cosas diferentes y no es porque te las tires no es que si tiene una reina porque no te las vas a tirar si eres una princesa del Señor entonces tus hijos muy ricos ay van a seguir con la mente es que yo quiero que mi hijo siga la tradición de ser el barrandero de la esquina gloria a Dios no ya yo me sacrifiqué para que mi hijo fuera mejor que yo ya yo me sacrifiqué para que él caminara diferente yo yo me sacrifiqué para que él fuera algo que ya yo pasé él no va a ser así él va a ser el gerente de esa empresa él va a ser el wow siempre hay una oportunidad métele a la mente de tus hijos de tu nueva generación una mente de reino y así cambiarán las cosas pero acuérdate que fue hecho de lo que no se ve entonces yo quiero que aprendan algo que son pasos de victoria para lograr las bendiciones de la promesa del Señor número uno y apunta si lo puedes si no vuelve y escúchalo dicen que hay que huir siete veces para poder aprenderlo si la oyes y te desesperas porque te quieres ir rápido gloria a Dios definir el lugar de conquista tienes hambre yo te entiendo definir número uno definir el lugar de conquista tú tienes que definir cuál es el lugar la posición de conquista a dónde vas a ir si esa conquista es tu trabajo si esa conquista es tu negocio si esta conquista es la tierra o esta tierra no tengo residencia pero yo la voy a tener de manera buena yo la voy a tener si señor yo no tengo un no pude estudiar y me concentro haciendo esto no Dios te da la creatividad para crear negocios Dios te da la creatividad para hacer lo que otro no hace entonces lo puedes hacer aun si tienes el inglés no importa comienza y verás pero tienes que trazar definir el lugar que quieres para ti y créeme que cuando tú lo defines tienes que ser claro con el señor porque si le dices señor bendíceme papito bendíceme chévere bendíceme el señor te puede decir pero mi bendición es extensiva que es lo que quieres hijo yo quiero un carro no yo quiero esto no yo quiero bendiciones lo que tú quieras sé específico con el rey sé específico en lo que tú quieres hubo un pastor en África que pidió una iglesia todos tenemos que tener sueños para alcanzar las bendiciones este pastor quería tener una iglesia y le pidió la iglesia e hicieron una cruzada y todo el mundo comenzó a donar y cuando estaban donando uno donó esto el otro donó esto el aire acondicionado gloria a Dios y empezaron a donar y a donar y a donar y faltaba el techo y ya no donen más pues se quedó sin techo quería el aire libre define la situación ese dos define la situación primero definir el lugar de conquista ahora define la situación para el pueblo de Dios la ciudad para conquistar era imposible si no lo leemos Jesús capítulo 6 que es el que estamos hoy trabajando ahora Jericó dice la palabra 6.1 estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de Lightshore nadie entraba ni salía porque los hijos estaban ahí tú estabas ahí nadie va a entrar a dañarlo a bendición que tú quieres porque tú estás ahí por eso siempre se los he dicho cuando tú entras no importa que haya muchas cosas que estén ahí o mucha gente haciendo fila para conseguir una bendición tú entras y eres el rey y dices ay es que tú tienes alguien me decía en estos días no es que hay gente que tiene carisma yo le diría unción cuando tú tienes la gracia de Dios lo que otro no consigue lo consigues tú lo que otro no puede lo tienes tú la puerta que se le cerró a aquel a ti se te va a abrir porque la unción es para ti la gracia de Dios es para ti gloria a Dios por eso dice el Señor claramente en Apocalipsis 3 7 grábate ese verso dice el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra el que abre y ninguno cierra y ninguno abre ¿sabes por qué? porque esa llave es para ti esa llave es tuya no te la dejes quitar gloria a Dios yo le daría un agárrala 3 detrás del muro hay una bendición Josué 6 19 dice detrás del muro de una ciudad hay una bendición había plata oro dice la palabra había plata oro y utensilios de bronce de hierro todo eso lo había detrás del muro y te cuento que era un muro bien ancho bien largo y todo lo demás y había todo eso ellos no lo sabían no lo podían saber que había todo eso pero el Señor si lo sabía porque se lo quería entregar como te lo quiere entregar a ti Dios te quiere entregar la bendición porque está en una promesa y no importa que muro sea el muro puede ser la traba esa traba no la traba la traba puede ser el muro esa traba atrancado que no está y estoy atrancado y es que no me da pero que la pides al Señor Dios te abre dice en la palabra que Él te entrega esas llaves y Él es el que abre y cierra y cierra la puerta que tú no quieres que entre aunque te guste te puede gustar mucho pero Él te va a abrir la puerta que Él quiere para ti y tú tienes que recibir lo que Él quiere no lo que tú quieras cuando tú entiendes eso estás levantando a que Él te guíe el que Él te lleve y esa es la bendición que Él quiere para ti por eso en el S619 es importante y mira lo que pasa había hierro entonces te lo voy a repetir mejor plata oro utensilios de bronce y de hierro entonces dice después sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová o sea que había de todo pero tenían que entregárselo a Jehová porque las primicias son para Él si tú no dices que las primicias son para Él la masa dice la palabra la masa restante es santa entonces cuando tú entregas tus primicias el Señor te está bendiciendo tu negocio te está bendiciendo todo tu familia a veces creen que las bendiciones nada más son monetarias alguien me dijo yo no doy nada y sin embargo soy bendecido pero tenía problemas en el matrimonio tenía problemas acá y allá acaso las bendiciones son dinero nada más tener un matrimonio feliz tener unos hijos felices y que le sirvan a Dios tener una familia bendecida eso es bendición del Señor eso es promesa del Rey entonces le voy a dar unas estrategias celestiales para la conquista acuérdate que Dios lo que quiere es transformar de esclavo a un corazón diferente Dios te quiere que ya no más seas esclavo se los he dicho verdad pero ahora Dios necesita que tu corazón vibre que tu corazón arda para que seas el verdadero conquistador que Él quiere para estos tiempos y para los tiempos que vienen porque si tú no tienes corazón de conquista tú no tienes corazón ese corazón no vas a entrar no vas a poder entrar en la primera te tumba tira la toalla en la primera no puedo más es que no puedo más pastor no puedo más y dice cuando termina todo yo comienzo gloria al Señor gloria al Señor a lavar a su nombre entonces tienes que conocer a Dios ¿cómo conoces a Dios? entrando en su presencia día a día tienes que entrar en su presencia busca los devocionales aquí tenemos un devocional diario si no entras y entras del vecino vas a recibir la palabra del vecino y es posible que el vecino puede estar equivocado como puede estar bien ¿sabes? pero aquí tienes palabra de Dios cuando tú entras y estás conectado todos hablamos el mismo idioma ¿y cuál es el idioma? el de Cristo Jesús eso es como funciona dos tener la palabra de Dios tú no puedes ir a ninguna parte si Dios no te ha entregado una palabra es que quiero hacer esto y ya Dios te habló no, es que a mí no me habla o es tu mente o es tus emociones o es simplemente lo que Dios quiere para ti dice Josué 6.2 pero el Señor le dijo a Josué he entregado a tus manos a Jericó a su rey y sus guerreros ya te los ha entregado significa que ni siquiera habían entrado y ya Dios le estaba diciendo a Josué que ya se los había entregado como te está diciendo a ti que ya te entregó la bendición como te está diciendo ya te lo estoy dando ya te lo entregué porque estás luchando porque estás buscando la bendición en el vecino si la tienes en tu casa el problema es que no vemos porque queremos buscar 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 créeme que el alimento Dios te lo entrega y lo tienes dice la palabra y me llama la atención esta que dice pero el Señor dijo y que fue lo que dijo Dios que fue lo que dijo Dios nos dio promesas nos dio que ya nos iba a entregar los enemigos ya nos estaba entregando aquella competencia que quería acabarte él te la está entregando y en vez de ser competencia pasan a hacer tus súbitos yo no sé si estás entendiendo gloria a Dios porque la promesa de Dios es perfecta dice la palabra segunda de Pedro 1 a 4 1 a 4 Dios y grábate esta palabra Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas y magníficas gloria a Dios para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos llegan a tener llegan a tener parte de la naturaleza divina yo recibo esa palabra yo no sé si tú la quieres recibir recibo amén la palabra que dijo la pastora la palabra que dijo la palabra que dijo la ministro es una verdad cuando recibes una palabra di amén para la gloria de Dios Josué 14.6 dice yo soy el camino la verdad y la vida y Jesús le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí si tú tienes al Padre y tienes a Jesús tienes el reino gloria al Señor tres rodear el lugar Josué 6.3 rodaréis rodaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días o sea rodear la ciudad a todo alrededor dele vuelta por tres días dele vuelta por tres días dele vuelta por seis días perdón bueno tres más tres dele vuelta tres y después tres no la gana no la pierdo es una estrategia de guerra mi hermano querido por qué porque pones nervioso al enemigo si estaba nervioso el enemigo porque estaba llegando en el momento que te está dando vuelta dando vuelta lo vas a poner desesperado lo vas a poner ansioso lo vas a poner y sabes que se ponen a pelear entre ellos y tú entras y tienes que pelear por qué porque Dios ya te lo regaló las promesas están regaladas gloria al Señor por eso dice Primera de Pedro 5.8 sé sabios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar a donde allá afuera aquí no allá afuera porque aquí la presencia de Dios está gloria al Señor alabado entonces dice cuatro perseverar perseverar Josué 6.3 dice rodaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto harás durante seis días eso es perseverancia eso es daily ¿por qué? porque nosotros somos microwave en esta época somos microwave todo lo queremos pero ya o no a ver la generación milenio no lo queremos enseguida pero cuando comienzas a dar la primera y no se te da sigue la segunda tampoco se te da sigue la tercera que cuando llegues a la séptima el muro se va a caer para la gloria de Dios pero eso no lo podemos conseguir sin el número cinco una alabanza perfeccionada por eso me preocupo por la alabanza y no solamente por la música sino para que tú seas un adorador del Señor porque alabando al Rey bendecimos y somos bendecidos dice la palabra Josué 6 4 y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y el séptimo día diréis siete hay siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán tocarán las bocinas porque porque la bocina es un instrumento de guerra las siete bocinas porque siete es el número perfecto de Dios cuando tú estás alabando al Padre yo por eso cuando ellos estén orando yo estoy ahí intercediendo ¿sabes por qué? porque algo tiene que suceder en la alabanza si no la palabra no llega la palabra llega cuando hay alguien entrando y rompiendo adelante los sacerdotes iban adelante limpiando tocando trompeta cuando yo le digo al Señor Señor esta mañana oraba por estas mujeres que estaban aquí para que Dios colocara en sus gargantas trompetas del Señor para que esa batería ¿verdad? cuando tú te subes aquí tienes corales porque todos los días pecamos tienes que pedirle perdón al Señor de todo porque esto es un instrumento de guerra Dios me puso una palabra un día se los he dicho en otras ocasiones que esto era un ametrallador y había un cañón lo vi literalmente lo vi porque una ametralladora porque tiene diferentes instrumentos para disparar sobre un solo tiro es más rápido una ametralladora que un cañón mi hermano querido si tú eres más rápido puedes conquistar más rápido y vencer el enemigo no importa que tenga un camión un cañón así de grande ¿sabes por qué? porque el Señor está contigo y quien contra ti gloria a Dios alabanza prolongada 6 Josué 6.5 y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oís el sonido oigas el sonido de la bocina oigas el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo y cada uno y cada uno derecho hacia adelante porque cuando tú comienzas y un pueblo comienza a alabar al rey y todos juntos adorando al rey no solamente ellos son guías y pero cuando todo el mundo se mete en adoración la alabanza el enemigo comienza a huir porque cuando la iglesia avanza el enemigo huye gloria a Dios somos una bomba de tiempo somos un misil un misil que rompe que destruye el campo enemigo mi hermano querido por eso tenemos que tener una alabanza prolongada es pastor que son 25 minutos señor de la gloria en el cielo son todo el tiempo mi hermano querido seguimos siete asegúrate de la presencia de Dios Josué 6 dice llamados pues Josué hijo de Nahún a los sacerdotes les dijo llévate el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero y delante del arca de Jehová van adelante limpiando los aires van adelante limpiando mi hermano cada vez que vengas a la casa de Dios día a día comienza a orar por cada uno de los que están aquí ¿sabes por qué? porque ellos nos están limpiando el camino para poder colocar el arca y el arca es la presencia de nuestro señor y si la presencia llega a tu casa tú eres un bendecido o acaso no fue bendecido gloria a Dios ocho gritar a gran voz José seis cinco y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigas el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz comienza a orar al señor a hablar en lengua no es que yo no dídeselo al señor comienza a alabar a todo taco cuando hay un problema dificultad en tu casa te digan loco no importa tú comienza a alabar pon de la radio pon lo que sea que el enemigo huye en el momento que la alabanza se prende vengan vengan vamos a adorar gloria al señor nueve y último pongámonos a adorar al rey y que la alabanza se suba dice la palabra en el nueve gloria al señor prepara tu pueblo padre y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo y cada uno de uno derecho hacia adelante porque está cayendo el muro así también nosotros hoy hemos aprendido cuáles son los mures que separan la bendición de Dios hemos aprendido cómo son los pasos para poder conquistar la tierra que otro no conquista hemos aprendido también las estrategias celestiales para poder romper lo que otro no rompe tumbar la pared que otro tiene trabas lo que sea la conquista imposible puede transformarse en posible gracias al señor de la gloria Josué 6.20 dice entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocina y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó a gran voz a gran vocerío a gran vocerío a gran vocerío y el muro y el muro y la traba y la dificultad y el problema y todo lo que se estaba obstruyendo para llegar la bendición cayó 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 porque el señor bendice a su pueblo a todo aquel que le sirve tiene bendición y la y la y la y la y la y la la